Hable baby ¿Dale grabando? Ya, ya esta Me acaba de llegar con notificacion Salguero 11 transmitiendo en PS4M ¡Ahhh! ¡Oh, shit! La campanita de... Le iba a cambiar a este... El coso, man Más que no vayan a decir malas palabras Pero por si los miran menores de edad Jejeje Wey, ¿Cuántos suscriptores tienes? Me vale verga, aquí me vale ver ¿Cuántos suscriptores tienes, perro? ¿Ah? ¿Cuántos suscriptores tienes? Yo, yo te, yo te, yo te he explicatado como en 8 snapchat, perro Que suscriban a este canal, mas ya para que me envo como unos 80 ¡Oíelo! ¡Oíelo! Jejeje Vas a subir ese, una, una estrecha, ¿cómo se llama? A sus lectores de snapchat, más que suscríban ¿Qué? ¿Qué? Ponele el directo, pendejo, pendejo sin midnight jugando, jeje Ve, ve, ve Ve, ve Jejeje Sniper... ...garlife está ahora online Oye, tu amigo, ¿por qué nos habla? El de Big Carla Porque es mi primo y es el mejor primo Ok ¿Pedieron hijos? Sí ¿Qué explicación, vos? Kiki ¿Quién es el mando? No, cabrón de guayaba, ¿Pedieron hijos, por más? ¿Ah? ¿Pedieron hijos? ¿A quién? ¿Vos pensás que a mí me dicen Lolito, editando, ma? Si no puedo editar, ¿para cómo estás editando, ma? ¡Quítese, cabrón de guayaba! ¡Uy! ¿Él pasó, yo no? ¡Ya! ¡Mamá bicho, a mí! Que no diga malas palabras, cabrón de guayaba ¡Muey, cabrón de guayaba! 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 ¿Qué es Ergar? No ¿Cantos años tienes? ¡Mirá, Ergar! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, Ergar! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, Ergar! ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Catorce, pendeo! ¡Oh, catorce! ¡Mirá, ni la edad de tu primo te sabe, loco! No, no me acordaba que había cumplido año este... ...més pasado Oh, feliz cumpleaños man, aunque te lo dijo tarde Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Es la tarde que nunca Ah, eso es Eso iba a decir yo A ver, tarde Bindi A mi novia Se aceptan regalos, dije Brian Son masivos que vas a dejar una trampa aquí Perros que me olvidaba, iba pasando Iba pasando Bien, se ve que has visto al señor de las minutas Si No, no me las encontraron, me las pusieron Le dieron un pie de chocto Tengo minutas de... Minutas de... Leche de condensada ¿Cuál van a querer? Le dice el maje Maje, venga, venga, venga Vengan a mi casa Tengo algo importante que decirles Vengan, vengan, vengan No me vas a decir como gay man No maje, eso... Eso... Eso para... Para eso está el midnight maje Oh Hablame a la hijo de la gran pi Maje, que no hables así Vengan todos aquí, aquí, aquí Pónganse aquí Aquí donde está el midnight y yo Relaja el lanche, vos Vos que no me pegue, vos Le van a pagar un sol, no hay paso Dame la ciruela, maje No sirve Apurate, vos Espérate, que vengan todos, loco Tienen como... Tienen como... Dame esa arma A mí esta no me gusta ¿Qué es esto? Dame el arma Hay que darle espectáculo al directo Venga, 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 venga Yo no te voy a decir algo, mamá, bicho Me llegas a poner a bailar Me voy a soltar un sol Máje, venga, loco Esto es maje, vos Ah, salud Te puedo dejar más Que, mamá Este es cabeza de guayaba Retorcida, loco Sé que eres vos, cabeza, pute Vengan, aquí abajo, aquí abajo Vengan, vengan Ay, mamá, bicho Brian, está lejos Vamos, gente, Brian Venga, también la hambre Ya había Ya había Yo creo que este maje Estuviera de hacerlo ¿Por qué emiste el directo, pendejo? Que tenía la bomba esa Mira, pues, quitaste, bo No, 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 por dios Y este maje Este es maje, güey Mira, pues Fíjelo, listo Y ni... Purájate, maje Construí Mira con qué cosa anda el maje Deja, déjame tomarme el chau chau, man Qué peo Deja, déjame tomarme el chau chau, man Yo te espero, brother Quién me está escribiéndome Uy, du посмотрим Uh, ajá, esa es puta, Mike Vos adivino, perro ¿Por qué no puedes trabajar la tía ahora? No sé tengo gente aquí perro, tengo indis pitbull, pitbull, tengo indis pitbull que? tengo gente y picando esta el mamabicho no se mire, no se mire, no se mire de los negros que es el cabez de guayaba ay vamos a estar el pi de ahorita ahí viene veo, ahí viene veo Bryan trae ese roque para acá y ni reventáselo oh hay otro en la casa cuidado de pisados no mamabicho me quema tan pequeño no consigo ahí esta ninja construyendo papá tifu 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 como este fue tampoco tampoco me quema me quema hay otro hay otro estas en dirección 200 perro ahí esta esta arriba de ustedes revivé chumé revivé chumé relájate vos cabez guayaba a que hora pues a que hora pues ya tengo que ya tengo que me están disparando vos ojalá me vayan a matar porque tú te quieres me está tirando mensajes eso digo yo hombre y a mi también yo me vayan a matar cabez guayaba como me están oh aquí está me pegó otra vez te respale este Dark Knight está al lado está al lado está al lado está al lado ese hijo de puta es buenísimo perro es ninja voy a por este maje vos voy a por este cabez guayaba vos me me dice ven y reminime si mal wey ya te habías cubierto y todo maje si animal wey no ponete cabezas de sapote amor todo pogrino Dios que es eso si te sale peli perro anaranjado Edgar si yo soy guapo no vamos a la muñeja que te ve le dile a tu primito ahí querido que te ve le da tu Salguero Uno Dos pendejo No me insultes, loco, que no voy a cobrar en YouTube. ¿Sabes lo que soy, hermano? Vamos a ver cuánto lo están viendo. Una persona. ¿Cuánto lo están viendo, Sniper? ¿Nadie? Dos, man. Me imagino que vos y otros, man. Yo no lo estoy viendo con mi teléfono. Ni yo. Y no lo vas a ver, va, si sos fake, bueno. Pero lo recio, hermano, es que ese video queda guay... No, es que yo le voy a dar sus likes. Que comenten ahí los que están ahí, de papá. A mí me gustan mayores. Uy. Salió. Salió del clóset, pues. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Niño. Salió del clóset, compa. Mira, todos te voy a decir algo. No agarres consejos de lo que te diga Edgar. Sí, es pelado, man. No, te voy a decir. Si no, va a ir peor. ¿Sí o no, Salguero? Sí, loco. Como mira, Emerson sigue los consejos de Gardo, por lo que es pato. ¿Por qué crees que él te lo dice por experiencia, loco? ¿Vos hacesle caso a él? Oye, uno que ya sabe, hásele caso. Vaya. Oye, ya declaró el otro, vos. Está bueno esto, saliendo a la luz del mundo, vos. Va a quedar en YouTube para siempre, loco. Faltad vos, Victor. No, más, yo no soy gay. Oye, pero, o sea, que él ya es, porque digo que faltaba vos. Ay, voy, Brian. Aguantadla, Brian. No, me decía que este, Brian, te dijelo listo, ¿qué? Ya lleva dos kills. Vaya, Salguero, te quitaron el puesto, man. Relájela, nachos, compa. No, no, no te estoy diciendo, man. Te pongo cuidado. ¿Cómo ves? ¿O sea que me cambias por ese más, eh, vos? Dale. no 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 si el rey va si lo en el land que los cortes de por cantar no medita del día y me tomo un escudo grande y me salen mini ahorita marta me pruebo aquí hay un malo que entendemos no estoy no está ahí está dentro de la cosa de esa granja loco tengo más ay yo no encerrado en un cuarto mirad no que a dos vengan vengan dos están tirados uno más uno más uno más más dos estaban tirados pero ya no te hago a tres más guau 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 es que ustedes son unos crates bien y tú dices por favor no podemos hacer eso en youtube para entrar y fuera de aquí es por la skin no más no más si vos ni le con la skin loco jajaja 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 aquí me puede poner y aquí qué es lo que tiene el papá aquí lugar ¡No, verga! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No, hombre Edgar! ¡No, hombre Edgar! ¡Sos malo Edgar! ¡Mira pues! ¡Sos gay! ¡Y malo! ¡No papá! ¡Mejor matate! ¡No! ¡Mejor no huerman! ¡Mira pues ahora ya se enojó! ¡Ya véxame, mira! ¡Va ya! ¡Vve que fue a rayar queso que se! ¡Kiki! ¡Mira pues ya me está campeando! ¡Hay un hambre! ¡Ya empezó a cantarla! ¡Yo! ¡No me has copiado con él! ¡Escúchelo! El sistema es mentiroso es mentiroso usted el pajero compa y yo estoy muerto y hasta el muerto al no voy bien otro mamá bicho para que nos mataron y que me están bailando por mamá bicho a la piel en qué estás aquel mágica el doy el otro esto es cual como que no no va bien loco que está haciendo este man comiendo palomitas y el otro cayendo pero compa porque no habla tú tienes aquí un país bray tú tienes la skin la del rape solo yo no la tengo es que loco ya ganamos me escuchan sí más no pendejo tú sabes la parte de Eminem rapidísimo ahora no en serio no 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 por qué habla inglés qué barbaridad matate mátate en ese lugar le gusta caer siempre a mi primo nada más como no puedo chimpaja pero tu primo sabe qué pedo con dónde caen los probos no se me hagan ni pasar ahí puede mira 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 ay dios qué pro esto es que es más rápido que es más rápido que es más rápido que se sabe estoy jugando con el gay de Brian mira es bastante rico como cojón como que sonrino en los mataron solo yo quedé vivo por acá y el mejor si todos me están viendo ya a dos maté por ahí dice cero kills digamos que matamos a dos loco mira donde esta sniper y a ver si lo puede revivir estas viendo a dos pendejitos que se murieron no llego ni aunque tuviera turbo en el aso pero prometo que voy a matar a todos voy para agárrenme que voy con más está más bien cortante lo que tiempo una más sólo le pongo yo como está bien vergon es que quita la responde hoy que pide la más que suerte para los malos hasta una llama le dan para que se los vayan a matar para que vaya ahora ya pido la vacío bien que pedo vamos bien más es que más es bien cortante lo que tenemos tiempo quien cree por la mesa que se pide lo de aquí lo entenderán no me voy conmigo así pero te lo curmo conmigo así ma no sé por qué no sé si no te quiere perro ellos como ahí me lo dejaron jajaja 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 y no te compraste el glider de más yo sólo para eso tenía y eso me compré y lo mato en la mera ciudad en la mera ciudad en la mera mira mira ninja más de construir suelo y despejar rampa todas las fresas debajo más y de último poner el piso pues fue el que me mató cabal no me quedé llena de engargo ese fue el que me mató es a mí también vos te moríte solo vos te moríte solo yo me mató voy a hacer un click Anthony el mejor click de mi vida lo vas a ver y lo voy a subir a tengo un med que diga quitate antes te voy a enseñar ese clip el mejor clip de mi vida más por eso está contento ella sí más es fue un vergazo que el ampevo viste cara sniper verdad no hombre yo no vi yo no me quedaron el heavy pendejo en el aire me so bajamos yo viendo el teléfono estaba ma look at his launchpad in there loco ahí está la tormenta no me oh shit yo pensé que era allá no me quedaron el Tengo tú, niga, limme alón Hola, bich, en alón, bich Oh, malón, bich Hola Hola A todos Chavales Estamos en un nuevo video Para el canal Eres alquero once Ya pues Almero, lorito Este hombre Te da de todo para que venga de la partida Pero como es pija en malo no lo va a ganar Espero no le digan que se nos va a llorar Corren el pico Cállese, compa, que no es con usted Cállese mucho, vale Este hombre se trae la boloncha Pero no le digan de Michael Jordan Cierren el pico Esto es maje Ya que le gana esta partida, que me van a dar Nada Ah, pues me voy a matar aquí mismo Mátate pues ¿A qué no lo haces? Espérame a la vista Vista, vay, es que sos un pije cagado Máje, te voy a... no, yo te voy a silenciar maje, esperame Ahhh, comelo manu No estamos en grupo Ni estamos en grupo Yo puedo silenciar así también pe dejo Yo puedo ser maje No parece silenciar yo Silenciamos Pues porque te enojas pero loco ¿Sabes que sos la única? Verdad maje Mucha bulla ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Nyper? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Que sí, maje ¿No estás diciendo que nos callamos, pues, loco? ¿Qué, maje, vos? Tenemos que dejarte Concentrarte en la partida Nyper, ¿me escuchas? No lo escucho, maje No te escuchas, maje No me digan que acá es otra llama Sí, es otra llama Es otra llama y ese pendejo no la vio ¿A qué es el lado? A ver Ah, viene un carro, dale, pija Ahí va otro ¡Tres caras! ¡Coma, mierda! Anarios y el bro Pura bola, me pija con aquello y yo también Valiendo, ver, cuchis Perro, ¿qué entiendes a bulla, perro? Abrila, pues Y ese cojete ¿Para dónde iba, loco? Deja, me paga, man Ahí está el maje todavía, ve Me paga, me paga, me paga Deja, me paga, me paga ¡Suscríbete al canal! 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 en 4 segundos me pongo este calcetín y a la guerra a la derecha loco creí que iba a estar ahi siempre cuando vos venírate y me va venda por aquí no me da no 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 y si fuera vos no me callarías si no me callarías si fije fije lógica la suya pa claro loco me dieron un arbusto y una pistolita, acuesto con el arbusto y mato a uno con ella ¿Quién ha puesto conmigo? Nadie Loco, ¿por qué no escucho a Brian y a ese man? Brian Ahí está Voy a ir a alguien aquí Hay alguien aquí Voy, voy, voy Si yo ni arma ando, una pistolita ando, mira No, hombre, ¿es un dover o no, hombre? Ya sabes, ¡ay mierda! Hay gente Si, aquí hay alguien Aquí yo estoy adentro todavía Como que me van a ayudar aquí más Voy Es que yo tengo más aquí también Oh, shit Esto fue a rargar Voy, voy Ya ni, ya ni I'm gonna kill you I'm gonna kill you I'm gonna kill you Esto es loco, esto es loco Ahí está atrás tuyo, hago el sniper Maje, esto es loco Te mataron, Victor Victor, te mataron Victor, si quieres mirar a un pro, mira Mírame a mi Lama Con el pico ahí, miren la madre Buena la gran puc Qué fuerte eso Pero muchas veces ¿Te pegaron? No, pero dispararon con el sniper Victor Victor Víctor 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 Que no hay cofre Que no hay cofre ya lo abrieron Big pot Si alguien lo quiere Puedes pude, acá hay 200 Brainy mira Si eres p***** Brainy que esta es Soy Nick E, espérate Uy, que pendejo No se deje, quiero meterse a la madera Porque no se de donde Nick E, me llamo Nick E, eh, eh, eh Un pass, pisado No se, es porque quieras el lado de Shaq Victor ¿Te acuerdas la magia que juega con nosotros? Victor, tú lo tenés muted, ¿te acuerdas? No, Victor no ¿La magia que juega con nosotros? ¿Cuál? La Valentina ¿Querés el Snapchat? No, ya me lo dieron, perro No te creas Sígueme Dame la minta Minta, gris Pídatela Ya, la tengo, ma Ese maje me dijo a mí que se lo diera Ahora dije que se lo pidieron ¿Lo pidió, maje? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, ya la tengo y no me la pico No, y como te creas conmigo o va a salir de eso? Sí, mo Serio, peda No, 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 que maje ¿Qué peda? Mirame a mí ¿Quién es Estuardito, maje? ¿Quién? Estuardito ¿Estuardito? ¿Estuardito? ¿Yo qué voy a saber, Estuardito? No, no, es Nacho Tiene dos caritas ¿Tú, no, 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 que vos, que vos, amigo de él? Estuardito tiene dos Dos caritas de diablo Mirame, ¿cuánto, cuánto, 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 cuánto le pongo a un da, perro? Mam, te falta mi mini, ¿va? Sí, mam Mam, yo llevaba como nueve mini, perro Sí, mam Todos los agarrillos Oílo Hay un peco En la casa blanca ¿Hay un qué? Hay un big bear aquí Y no hay una en la casa blanca Hay un pigna, yo digo que voy a tomar Un big Un big bear, ¿díete? Sí Miren lo que le dieron, ma No, mam Pide escopeta, morada, le dieron Mira, aquí, 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 aquí El mejor cofre que haya visto, perro ¿Qué? Oh, hay un jugo de cincuenta, perro El mejor cofre que haya visto, ma ¿Qué le dieron? Ay, se cumplimos, ma ¿Sabes qué le dieron, ma? ¿Qué? Hay una copeta morada y un choc-choc, ma Y misma cosa ¡Uy! Hay alguien abajo, ya lo vi ¿Dónde está Brian? Abajo, está abajo Yo tiro ese cuatro Pero yo vi a alguien corriendo No se ospendejo, ma Yo voy a quitar la transmisión, perro Sí No se ospendejo Bye